El presidente municipal de Tauruapan Guerrero, Robel Uriostegui Patiño, atendiendo la invitación que le hicieran los transportistas del municipio, asiste a su convivio de fin de año para obsequiarles algunos presentes y escuchar las demandas que apremian a este importante sector. Esto a manera de poder coordinar acciones en conjunto para una mejora en el servicio que ofertan a la ciudadanía. Con un mensaje navideño y la firme intención de seguir trabajando por todos los sectores sociales, así es como culminó su participación en este magno evento. Porque trabajar en equipo es también caminar sobre la ruta de progreso en Tauruapan, exclamó el Edil. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!